¡Mum! ¡Mum! ¡Buena gatita maritos! El día de hoy estamos en la cara de San Roblox y es que chicos, ¡tome la container! El día de hoy tendremos que escapar de la cárcel del señor Jacob. El cual se ve bastante parecido al barrio y versión bebecito. Por lo tanto, si quieren que escapemos de este juego, no sé qué, todo mundo deja su like y suscribirse porque le vamos a dar por aquí. Y ahora sí que entramos, ¡tome la container! Estamos ahí detrás de la prisión. ¡Oh, vean eso! Estamos encerrados y vean nada más al señor Jacob. Solamente tiene un ojito y se ve bien horrible. No me la container, pobrecito. Solamente tiene un ojito. Pero no, 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 nada de pobrecito porque nos tiene encerrados. ¡Pobrecito de nosotros! Pero bueno, le vamos a dar a jugar. Vamos a poner esto sin coma en la primera persona y vamos a ponerle en experto. Y no me la container, ¡qué miedo me dio verme hacia la cara de cerca! Pero no puede ser, chicos. Vean nada más allá, señor Jacob. Se ve demasiado horrible. Pero bueno, tenemos que escaparle aquí, chicos. Y me dice que tengo que pasar por este cuadro. Ahora le picamos y ¡wow! ¡Tenemos la escapatoria, chicos! ¡Tenemos que irnos de este lado! ¡Vamos a aprovechar que tenemos este túnel! ¡No puede ser posible! ¡Uy! ¡Tenemos una pala y todo! ¡Chantle! ¡Tenemos que cavar por aquí, chicos! ¡Wow! ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Logramos bajar esa zona! Y ahora solamente nos queda escapar de esta zona de lava. ¡No puede ser posible! ¡Se ve demasiado peligroso! ¡Y vean que tenemos unos botones por acá, chicos! ¡Tenemos que presionar este botoncito de aquí! ¡Wow! ¡Son tres botones! ¡No puede ser posible! ¡Son bastantes! Le picamos al siguiente y ahora nos falta el último. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi me caigo a la lava, chicos! ¡Eso tuvo demasiado cerca! ¡Vámonos por aquí! ¡Subimos de este lado y ¡vamos! ¡Último botoncito! ¡No vamos por aquí! ¡Pasamos cuidadosamente! ¡Nos hacemos un pequeño potibir! ¡Uy! ¡Casi me caigo en la lava! ¡No puede ser posible! ¡Es total demasiado complicado! ¡Uy! ¡Se cayó la panascuta en la lava! ¡Pobrecita! ¡Pero bueno! ¡Es momento de seguir escapando! ¡Así que nos vamos por acá! ¡Saltamos! ¡Subimos por aquí! ¡Buenísima! ¡Pero mal! ¡Lo vamos a hacer ahora sí a la perfección! ¡Así que nos vamos por aquí! ¡Y vamos de nuevo! ¡Oh! ¡Tenemos que pasar esta zona! ¡Uy! ¡Chomfles! ¡Miren algunos detrás de nosotros! ¡Pero vamos! ¡Momento de pasar esto de manera Popeye! ¡Saltamos y ¡oh! 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 ¡Chomfles! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡No me la cutéiner! ¡Qué épico! ¡Pero bueno, chicos! ¡Ahora no sé muy bien qué tenemos que hacer en este lado! ¡Porque está demasiado lejos eso! ¡¿Cómo vamos a llegar para allá? ¡Oh! ¡Tenemos una máquina por aquí, chicos! ¡Esto nos da energía! ¡Vamos a tomanos uno de estos! ¡Oh! ¡Voy demasiado rápido! ¡Voy echando leches! ¡Comen la cutéiner! ¡Vámonos! ¡Echando leches! ¡No puede ser posible! ¡Vamos demasiado rápido! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Aquí tenemos que saltar casi al límite! ¡Porque si no, no llegamos, chicos! ¡Pero buenísima! ¡Pasamos por aquí! ¡Último saltito y llegamos! ¡Ahora solamente tenemos que bajar por aquí! ¡Ey no! ¡Chafre, ¿qué fue eso? ¡No puede ser posible! ¡Alguna naranja caída ahí arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Chafre, no llegó! ¡Ay, chihuahuas! ¡Dame la cutéiner! ¡Me aplastó esa cosa naranja! ¡Qué tan chiqueta merefece! ¡Uy! ¿Qué es esa cosa? ¡Es como una naranja! ¡Está muy fea y horripilante! ¡Ay, chafre! ¡Tengo que esconderme en este lado, chicos! ¡Ay, parecía esta la zona segura! ¡No la había visto! ¡No puede ser! ¡Pero bueno! ¡Vamos a aprovechar que ya cayó esa cosa! ¡Y nos vamos a esconder la siguiente! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Vámonos! ¡No puede ser posible! ¡Esto está cada vez más lejos! ¡Vámonos, gatito! ¡No, no! ¡Me apruestan! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡No me la cutéiner! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Y viene la siguiente bola! ¡Vámonos! ¡Siguiente bola de naranja! ¡No! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Chamblis! ¡Se ve bien extraño cuando caía esa cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene la siguiente! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Chamblis! ¡Ay! ¡Al límite! ¡Eso estuvo muy cerca de hacerme chicharrón! ¡Pero bueno! ¡Vamos a subir por aquí! Y aquí por donde tengo que ir... ¡Chihuahua! ¡No se abre la puerta! A ver, vamos a intentar esta de por acá. ¡Chufle! ¡La rompimos! ¡Qué buena, chicos! ¡Pudimos ir capaz de este lado! ¡Tenemos que salir de la cárcel de Mr. Jacobs! ¡Hay una popis y una allá abajo! ¡No puede ser posible que el Mr. Jacobs... ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No me puedo controlar, chicos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me están empujando! ¡No puede ser! ¡Tenemos que esquivar toda la popisión de Mr. Jacobs! ¡Uy! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Por poquito piso la popisión! ¡Chihuahua! ¡Pero bueno! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Abrimos de este lado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso me cae encima! ¡Vámonos, chicos! ¡No puede ser! ¡Hay demasiada popisión por aquí! ¡Ay! ¡Ayúdenme mucho cuidado porque eso se ve que está demasiado apestoso! ¡Guácala! ¡Guácala de pollo! ¡No puede ser! ¡Vale! ¡Salimos por aquí, chicos! ¡Cómo que jefe de jefe! ¡Ah! ¡Hay alguien ahí feo! ¡Súper horriblesimo! Creo que ese es un amigo de Mr. Jacobs ¡El cual está vestido de chef! ¡Así que nos vamos! ¡Ah! ¡Sample me dio un chereguazo! ¡No puede ser posible! ¡Cómo gano a este cochero! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sample! ¡Vámonos! ¡No! ¡Atraviesan las paredes y todo! ¡No puede ser posible, chicos! ¡Oh! ¡Sample! ¡Tengo que ir allá arriba! ¡Vámonos! ¡Ay! Creo que aquí ya no me alcanza ese cochino! ¡Nadamás lo horrible que se ve con su ojote! ¡Eso sí que está demasiado feo! ¡Pero bueno! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Vamos a hacer unos pequeños potters! ¡Saltamos por acá! ¡No vamos a ir a este lado! ¡Oh! ¡Sample! ¡Tenemos algo por aquí! ¡Uy! ¡Una bazooka! ¡Con esto le pudimos disparar a ese cochino! ¡Vamos a comprobar si podemos! ¡No vamos por aquí! ¡Toma eso! ¡No me preocupas a por la bazooka! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Vamos a dispararle a este cochino! ¡No vamos a ir por aquí! ¡No vamos a bajar! ¡Y toma su cochino! ¡Chopre! ¡Sí le estamos dando, chicos! ¡Le bajamos de 10 en 10! ¡Pero no puede ser posible! ¡Me está alcanzando! ¡Toma su cochino! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Me dio una tarjeta de crédito! No sé muy bien para qué sea eso Creo que es una tarjeta para abrir la puerta Podemos aprovechar eso Y para eso vamos a aprovechar para salir de este lado ¡Que wow! ¡Sí funcionó la tarjeta! No puede ser posible Tenemos dos lugares para ir De allá y del otro lado Pero vamos a ir por la izquierda Esto me da más confianza Así que vámonos por acá Igualmente tenemos una bazooka Así que está muy épico Y ya Tenemos aquí una escalera Chicos Esta escalera Creo que me la puedo llevar No puede ser Y creo que tengo que llevarla al otro lado Así que vámonos La vamos a llevar al otro lado Y fue una muy buena idea Venir a la izquierda primero Así no tuvimos que dar doble vuelta Pero vámonos La llevamos por aquí ¡Oh! ¡Y esa ya deba! ¡Buenísima! Dejamos la escalera Nos subimos Y tenemos que llegar allá arriba Chicos ¿Cómo me voy a escapar? ¡Saldito! ¡Ay! Está muy lejos Vamos a empujarla un poquito más Como por aquí Ahora sí subimos Y... ¡Saldito! ¡Ay! Eso estuvo muy cerca Creo que tengo una idea Tenemos que agarrar esto Subir por aquí Le damos la vuelta Y ahora sí ¡Vamos! ¡No! ¡Se me cayó la escalera! ¡Sí! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Se me cayó la escalera! Pero bueno Ahora sí la colocamos perfectamente Subimos por aquí Y... ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Mera container! ¡Qué épico! ¡Logramos salir de esa primera zona! Ahora no sé qué es lo que nos espera en la cárcel de señor Jacobs ¡Se ve demasiado peligroso! ¡Son unos láser! ¡No puede ser posible! ¡Esto se ve que sí va a estar muy difícil! ¡Pero vamos! ¡Saldamos! ¡Saldamos! ¡Y saldamos! ¡Sí! ¡Buenísima! ¡A la primera! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡No puede ser posible! ¡Esto es todo demasiado complicado! ¡Vamos a irnos ahora por la derecha y... ¡Y por la derecha! ¡Todo a la derecha! ¡Todo a la derecha! ¡Más que nada porque creo que eso es de la suerte! ¡Oh! ¡Parece que sí, chicos! ¡Tenemos una flecha verde! ¡Eso creo que es de la buena suerte y del camino correcto! ¡Buenísima! ¡Nos vamos por aquí! ¡Abrimos este lado! ¡Ay! ¡Saldrime! ¡Me empujo a esa cosa! ¡No puede ser posible! ¡Pero va, chicos! ¡Tenemos que escapar cuanto antes! ¡Saldrime! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Cerrar las válvulas! ¡Ay, abajo hay algo verde así como ácido! ¡Eso me da muchísimo miedo! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Vamos a hacer bastante propellers! ¡Y vamos a desactivar todas las válvulas! ¡Uy! ¡Se cae el piso! ¡No puede ser! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Se hunde el suelo, chicos! ¡Podría haberme hecho chicharrón con el ácido! ¡Pero va! ¡Vamos a abrir esta válvula! ¡Y ahora creo que sí ya nos podemos regresar, chicos! ¡Tenemos que ir corriendo echándole a ch... ¡No! ¡Eso me hizo chicharrón! ¡Pero bueno! ¡Al menos ya están activadas las válvulas! ¡Y solamente me hace falta esa de allá arriba! ¡Que sería la última! ¡Así que va! ¡Nos vamos a ir por aquí! ¡Saltamos así de manera super propeller! ¡Nos vamos por aquí haciendo un pequeño potip! ¡Y agarramos esa válvula! ¡Que es la que nos falta, chicos! ¡Lativamos por aquí! ¡Nos vamos! ¡Aprovechamos que ya desactivamos todas las válvulas! ¡Ya podemos pasar de manera segura! ¡Qué épico! ¡Nos vamos por acá! ¡Pasamos a este lado! ¡Y ahora sí que podemos escapar de la prisión de este cochino! ¡Y vamos! ¡Hay que apresurarnos, chicos! ¡Ay! ¡Esta cosa me empuja muchísimo! ¡Es demasiado potente! ¡Tenemos que ganarle! ¡Vamos! ¡Empujamos con las patitas! ¡Una derecha, una izquierda, una derecha, una izquierda! ¡Vamos! ¡Patitas de gatito! ¡Ay! ¡Qué frío! ¡Está muy difícil! ¡Patitas de gatito! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, chicos! ¡Todo el mundo comentar en el chat! ¡Patitas de gatito! ¡Tú puedes! ¡No puedes decir esto demasiado fuerte! ¡Vamos, patitas de gatito! ¡Buenísima! ¡Lo logramos! ¡Eso también es el que dejen su like y se suscriban, chicos! ¡En caso de que todavía no lo hayan hecho! ¡Pero bueno! ¡Nos vamos a ir por aquí! ¡Aquien no sepa que sea! ¡Entonces nos vamos por acá! ¡Y voy! ¡Tranfín sale el ácido volando! ¡Tenemos que ir con mucho cuidado! ¡Porque si no me va a ser chiricuazo! ¡Uy! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tenemos que tener cuidado con esto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Champlata y otro ácido! ¡Vamos! ¡Nos falta uno más! ¡Nos falta uno más! ¡Buenísima! ¡Esto estuvo muy sencillo! ¡Ahora solamente tenemos que cruzar esta última zona, creo! ¡Aunque no sé muy bien cómo le vamos a hacer! ¡Porque se ve demasiado peligrosa! ¡Pero Manola jugamos! ¡Un saltito por aquí! ¡Champli! ¡Ya no sé para dónde más ir! ¡Otro saltito para acá! ¡No! ¡Qué guaguas! ¿Cómo se pasa esta zona? ¡Oh! ¡Ya vi que tenemos por aquí los estos! ¡Con este pocito sí que podemos pasar, chicos! ¡Pues es imposible! ¡No sabía que con esto se pasaba tan fácil! ¡Así que va! ¡Vamos a hacer nuestro puentecito! ¡Ponemos eso por aquí! ¡A ver si no se me cae una de estas cosas! ¡Porque si no eso sería la perdición! ¡Pero Manola jugamos la siguiente por este lado! ¡La acomodamos súper bien! ¡No! ¡Se me cayó una! ¡No puede ser! ¡Necesitábamos esa! ¡Pero Manola jugamos! ¡Ahora sí que tenemos que construir esto a la perfección! ¡Ponemos ahí la primera! ¡Vamos con la segunda! ¡Y Champli! ¡Y esto se complica mucho! ¡Uy! ¡Pero la puedo hacer directamente! ¡Champli! ¡Histuvo demasiado malísimo! ¡No puedo dejar que se me caiga nada! ¡Champli! ¡Histuvo muy difícil chicos! ¡Pero Manola nos vamos a rendir! ¡Vamos a poner todas estas plaquetas! ¡Pero Manola jugamos! ¡Nos falta muy poquito! ¡Champli! ¡Tengo que calcularle súper bien! ¡Si no me voy a tirar todo! ¡Buenísima! ¡Qué buena chicos! ¡Nos faltan dos más! ¡Tenemos que colocar dos más y lo tenemos! ¡Así que va! ¡Nos vamos a poner esta otra por aquí! ¡Uy! ¡Eso está muy lejos! ¡Tengo que hacerlo con muchísimo cuidado! ¡Porque si no pierdo todas mis plaquetas! ¡No falta una chicos! ¡Solamente la última! ¡Vamos por ella! ¡Y ahora sí ya con esta! ¡Ahora sí que podemos terminar el puente! ¡Es la última chicos! ¡No podemos hacerlo mal! ¡Porque si lo hacemos mal sería la perfección! ¡Entonces vamos a colocarla aquí! ¡Buenísima! ¡Ahora el último saltito y lo logamos! ¡No puede ser posible! ¡Abrimos por aquí! ¡Saltamos a este lado y nos vamos! ¡Y más chicos! ¡Es momento de escapar de esta cosa! ¡Tenemos que salir de esta prisión cochina! ¡Abrimos por aquí! ¡Uy! ¡Estas son otras demasiado raras! ¡Pero bueno! ¡Tenemos que subir por acá! ¡Entonces nos subimos! ¡Pasamos de este lado! ¡Oh! ¡Ay! ¡Champly! ¡Que tiene hoyos en el suelo! ¡No había visto eso de que tiene hoyos en el suelo! ¡Casi no se ven! ¡Champly! ¡Entonces tenemos que caminar con mucho cuidado! ¡Uy! ¡Eso no lo vi tampoco! ¡No puede ser! ¡Pero va! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Champly! ¿Por qué me estoy cayendo? ¡Si yo creo que lo estoy pisando bien! ¡Creo que uno es la correcta y otro la falsa! ¡Entonces esta la conecta! ¡Esta! ¡No! ¿Por qué me caigo? ¡Chí guau! ¡Creo que la correcta es esta! ¡Luego la de acá! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Y luego la de medio! ¡Oh! ¡Buenísima! Ahora no sé si la de arriba vaya a ser igual porque sería demasiado complicado ¡Pero no! ¡Aquí no tenemos que hacer nada! ¡Solamente pasamos! ¡Buenísima! ¡Nos vamos por aquí por la ventilación! ¡Pasamos de este lado haciéndonos un pequeño potip! ¡Pasamos por aquí! ¡Vean eso! ¡Tenemos otras válvulas! ¡Aunque yo no me quiero mojar con el agua! ¡Pero vamos! ¡Vámonos! ¡Pues eso estuvo muy cerca! ¡Vámonos, Gato! ¡No puede ser posible! ¡Champly! ¡Aquí esta cosa está súper cochina! ¡Pero va! ¡Lo vamos a lograr igualmente! ¡Así que no vamos por acá! ¡Tenemos que salir ya cuanto antes de esta prisión, chicos! ¡Es demasiado complicado! ¡Pero bueno! ¡Somos un gatito muy popenny! ¡Así que lo vamos a conseguir! ¡Saltamos estos tubos por si acaso! ¡Porque ya no me confío de nada! ¡Entonces pasamos por aquí! ¡Champly! ¡No sé si tirarme! ¡Saltamos! ¡No! ¡No llegué! ¡No puede ser! ¡¿En dónde estoy, chicos? ¡En dónde me caí! ¡No sé! ¡Pero se ve muy horrible! ¡Y creo que tenemos que apretar ese botón! ¡Así que va! ¡Vamos a cruzar esto! ¡Súper rápido echando leche! ¡No vamos por aquí! ¡No puede ser posible! ¡Todo está lleno de, no sé, ácido y cosas malísimas en el suelo! ¡Porque vean que del otro lado está cayendo algo de esos tubos! ¡Como si fuera popisión! ¡Pero bueno! ¡No vamos a ir por aquí! ¡Quiero que no llego si salgo para allá! ¡Entonces no me la juego! ¡No me quiero caer en esta cosa súper cochina con ácido! ¡Porque vean nada más abajo los huesitos! ¡Alguien se cayó ahí un dinosaurio y se hizo chicharrón! ¡Entonces no vamos a ir por acá! ¡Saltamos a este lado! ¡Y ahora aquí tenemos que subir a la parte de arriba con las cajas! ¡Bueno esto no está tan complicado! ¡Entonces subimos por aquí! ¡Buenísimo! ¡Ahora sí que nos vamos aquí! ¡Como vamos a ir otra vez! ¡Todo a la derecha! ¡Siempre a la derecha es como que lo de la suerte! ¡Entonces nos vamos a ir derecha! ¡Derecha! ¡Y creo que para allá no hay salida! ¡Entonces nos vamos a venir por aquí! ¡Y a ver si encontramos una salida que no! ¡Eso creo que no tiene salida! ¡Chicharrón! ¡Entonces puede que al final sea una salida chicos! ¡Por allá de ese lado! ¡No pero creo que no hay salida! ¡No puede ser positivo! ¡No! ¡Sí hay salida chicos! ¡Hay uno yo hacia abajo! ¡Podemos aprovechar esto! ¡Ay! ¡Champi! ¡No sé dónde me caí! ¡Pero todo a la derecha! ¡Todo a la derecha! ¡La derecha es la de la suerte! ¡Bueno no hay ni tanto! ¡Porque no hay nada! ¡Entonces derecha a la mitad! ¡Champi aquí tampoco no hay nada! ¡Entonces en esta ocasión mi derecha va a ser la izquierda! ¡Porque sí! ¡Entonces nos vamos por aquí! ¡Pasamos por acá! ¡Y buenísima! ¡Les dije que era la derecha! ¡Chihuahuas! ¡Vean eso! ¡Uy! ¡Champi creo que estoy en la salida! ¡Vamos! ¡No! ¡Hay muchísimo láser! ¡No puede ser! ¡Uno casi me hace chicharrón! ¡No me la conté inerente! ¡Está muy difícil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Lo logramos! ¡A la primera! ¡No puede ser imposible! ¡Eso estuvo bastante difícil! ¡Pero bueno! ¡Aquí tenemos que... ¡No! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Chihuahuas! ¡Ay! ¡Levánteme! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡Tenemos aquí al este coche loco! ¡Eso también tiene un robot como Barry! ¡Solamente que este no es Barry! ¡Es la prisión del señor este cochino! ¡Eso sí que ya es el señor este Jacobs! ¡Solamente que trae su traje así como de robot! ¡Así con todo de policía! ¡Tenemos que acabar con él chicos! ¡Le damos chiricuazos y buenísima! ¡Cada uno de los disparos le baja 50 de vida! ¡Entonces solamente falta unos 10 disparos más o menos! ¡Y lo tenemos eliminado! ¡Ja, ja! ¡Toma eso cochino! ¡Ay! ¡Champres! ¡Eso casi me da! ¡Chihuahuas! ¡Eso tuvo muy complicado! ¡Pero lo eliminamos! ¡Ja, ja! ¡Allá Popó! ¡Allá Poposita! ¡No puede ser posible! ¡Eso tuvo bastante difícil! ¡Solo que ahora no sé muy bien para dónde ir chicos! ¡Que no podemos ir hacia esa cosa gigante! ¡O tal vez no es hacia este lado! ¡Porque de este lado venimos! ¡Es para el otro! ¡Ven ahí que hay una salida con láser! ¡Creo que es por ahí chicos! ¡Y vamos! ¡Ahora sí que nos vamos a la salida! Creo que eso ya fue la parte final chicos Aquí solamente nos falta cruzar estos láser Falta que me encuentre con otro cochino de Mr. Jacob Que eso sí estaría bastante difícil Entonces tenemos que aprovechar para escapar de aquí cuanto antes Antes de que venga el señor Jacob Si no me va a dar unos chiricuazos y no quiero eso No quiero chiricuazos Nos vamos por aquí Y Chanfi ¿Cómo voy a pasar eso? Porque es agua No me gusta el agua Pero bueno me la voy a jugar Porque tenemos que escapar de esta prisión cochina No puede ser posible Uy tenemos aquí una puerta ¡Uy buenísima! ¡Ay no! ¡Tenemos mucha posición en el agua! ¡Guácala! ¡Chihuahua! ¡Ay esto está súper horrible! ¡Uy Sanfi! ¡Uy pero lo logramos! ¡Ja ja! ¡Salimos! ¡Hemos salido de la prisión del señor Jacob! ¡Buenísima! ¡Y ahora tenemos un Jack esperándonos! ¡Qué épico! ¡Pero bueno chicos! ¡Pero no se les gusta muchísimo el video del día de hoy! ¡No se a quién deja su like y suscribirse! ¡Y ahora sí! ¡Más súper horrible! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y nos vamos en el pote! ¡Vamos! ¡Más súper gruesa! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!